Ok, enséñale a Max, ¿cómo es frío? ¿Cómo frío? ¡Bravo! ¿Y caliente? Caliente. ¿Dónde está la panza? La panza, la panza. ¿Y en los ojos? ¿La boca? ¿Y los oídos? Oreja, oreja. ¿El pelo? ¿La nariz? ¿Los dientes? ¿La nariz? No, el tuyo, el tuyo. ¿La nariz? Nariz. Sí, ese es mi pelo, pero ¿dónde está tu nariz? ¡No! Aquí, ¿dónde está tu nariz? ¿Cómo es? ¿Tu lengua y Max? Espérate. ¿Dónde está la lengua? ¿Se llama Mami? ¡Yay! ¿Y la nariz? ¡Buen trabajo! ¡Los dientes! ¿Los dientes? ¡Buen trabajo! ¿La mano? ¡Sí! ¿Y el pie? ¡Sí! iiii